Primera vez en Azteca. Ay, ya, vámonos con la familia de Herbés. Vamos, Peter. Vamos con la familia de Herbés, que ahora que nació la niña de José Eduardo, pues todos se pusieron de acuerdo que van a pasar las fiestas decembrinas junto a todas las... Todo el familión va a venir. Todas las novias que ha tenido Eugenio, todas van a llegar. ¿Cómo se llama la que entrevistaste ayer? ¿Dalida Polanco? Ah, sí. No, pero Dalida no es madre de ninguno de sus hijos. Pero también fue novia. También puede ir. Bueno, mira que si Eugenio se pone buzo y produce todo ese show, sería una cosa. Uy, no, sería una joya. Vámonos con José Eduardo. Aunque el reencuentro de Victoria Rufo y Eugenio de Herbés ocurrió durante el nacimiento de su nieta Tessa era el más esperado, su hijo José Eduardo Herbés confiesa que no obstante que disfrutó ver a sus padres juntos de nueva cuenta, él en realidad estaba embelezado con el nacimiento de la pequeña. Toda la familia estuvo bien, estuvieron platicando, muy tranquilos. Yo estaba en lo mío. Yo realmente no estaba pendiente de eso, pero bien, fue una gran convivencia. Obviamente ver a mis papás fue muy bonito, muy lindo. Le hemos platicado mucho a Pablo y yo que Tessa vino a cambiar muchas cosas. Es algo muy bonito, es mágico y creo que la familia está feliz. Pero, ¿será posible que se haga realidad lo dicho por Victoria Rufo hace unos días en el sentido de que como ahora se lleva bien con Eugenio, su familia y la de él, podrían celebrar juntos las fiestas decembrinas? Todavía no hemos planeado eso, pero no sé. Pero tu mamá ya lo dijo, entonces... Ah, porque lo cumpla, que lo cumpla. Pues ya que les queda. Pero ya que aclaren lo de la boda. Y así reaccionó al comentario sarcástico de su madre sobre que la niña se va a componer, en alusión a que nació con la barba partida, rasgo característico de los derbez. Veremos. Todavía no se sabe, está muy chiquita, está hermosa, pero ya más adelante veremos. A propósito, el nacimiento de Tessa, José Eduardo se está cuidando extremadamente, pues la pequeña Tessa aún no tiene todas sus vacunas. Sí, estamos intentando no salir, no ver mucho a personas, pero sí, pues es que hasta que tenga ya completas todas sus vacunas, pero ahí vamos, vamos bien. Con imágenes de Jorge Castañeda, para Ventaneando, Alejandra Sánchez. Oye, pero ¿cómo no ha cambiado la vida? ¿Sí será él o no? Sí, claro. ¿Cómo no ha cambiado la vida, José Eduardo, que ahora ya se tiene que cuidar? Pues hace bien, hace bien. De tantos virus y cosas para que no se contagie. O sí, pero antes yo creo que a él le valía y ahora que ya es papá. Claro, no, no, 100%. Oye, ¿y por qué le pusieron Tessa a la niña? Pues así es el nombre. Teresa. No es Tessa. Para ahorrarse una sílaba, Peter. Pero es un nombre muy bonito. No, pues para ser diferentes, pero... Pero está bien, a mí me criticaste cuando yo le puse Noah. Me parece horroroso. Dice, ya no hay Juan Pablo. Pues exactamente, porque si se llamara Noé, como en español, porque Noah es Noé en español. No, pero me gustó en british. Pero porque en inglés, la barca de Noah. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear